que 3d all stars versus ni que nada mira figure shh shh shhh shh 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 to deje porque perdiste oh si hombre del estado si verdad8 lo discutia hace rato con el que ya se me olvidó asi es chicos bienvenidos al episodio numero 8 de Super Mario All Stars asi es chicos Después de mucho tiempo de espera Hoy continuamos con esta maravitupenda aventura Que ya Pues ya no nos falta mucho Estamos en el mundo 5 que es aquí donde nos quedamos Y por supuesto el señor acompañándonos Como en todos los episodios Señor Kik, ¿cómo andamos? Hoy voy a grabar de una forma especial Porque hoy voy a grabar de OBS y no del programa del gato Y aprendí la lección Quítate los audífonos cuando Tony haga el grito de bienvenida Porque tus oídos sufrían Aquí andamos compadre Extrañando esta serie ¿Cómo está usted señor? Bien, bien, la verdad Extrañando mucho grabar esto del Mario All Stars Ya no nos queda mucho Kik Nos queda 3 mundos más del All Stars Y Mario 3 y ya se acabó Como que 3 mundos del Mario All Stars A ver Tony Gamer Te recuerdo compadre que estamos en el Mario 2 Y nos faltan 2 mundos Porque Mario 2 tiene Mario 2 es verdad que tenía 2 mundos Es que hace mucho que no grabamos Mira, mira, mira Mira donde estoy Oh, compadre Está rompiendo Mira, mira, mira Está así en Mario Mario, no se te ve nada Ah, perdón Estoy haciendo vigilancia Bueno, compadre ¿Usted qué espera que vaya a pasar en este capítulo? Porque no hemos tenido muy buen progreso en los últimos episodios Espero que no nos estemos una hora en el mundo Y espero que nos divirtamos Porque, o sea, compadre No puedo creer que se nos haya ido primero 3D versus que esto De hecho, se nos va más rápido el 3D versus Ya, compadre El día de hoy vamos con el mundo 5 ¿Estás listo? Estoy listo, compadre Vamos a darle porque estoy emocionado Pues venga porque Voy a iniciar yo porque la verdad no recuerdo en qué orden iba Así que voy a iniciar yo Total, la voy a cagar Y ya empezamos con los guajoloteros Y No No Sin guajoloteros el día de hoy Por favor ¿Aló? No, Tony Vamos empezando, Tony Vamos empezando ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por qué tan salvaje tan rápido? Por Dios, güey Tengo mucha miedo ¿Por qué vamos? ¡Ay, güey! ¡Uh! Uy, empezó salvaje, güey Y aquí no había nada Aaaaaa A ver Mira, no, lo voy a decir La pregunta del día sería ¿Qué de eso te haces? Creo que soy Sí, soy, compá Ay, Dios mío Alguien, por favor, detenga A ver Ahí está, ok ¡No! Oh, se pasó de largo el Tony A ver, yo creo que una mejor pregunta del día La verdadera pregunta del día sería ¿Vamos a tener que hacer safe state del día de hoy? A ver, cuéntame ¿Qué has hecho en todo este tiempo? O sea, ya pasó Pasó, este Pasó noviembre Sí, yo sabemos que estoy bien pendejo Y luego el que se hace Soy yo, güey ¿Cuánto duré con el control, Tony Gamer? ¿Cuánto duré con el control? No sé, lo voy a poner ahí en edición Ay, a ver, compadre Mi pregunta del día sería ¿Qué hizo en todo este tiempo que no estuvimos jugando All Stars? Porque yo O sea, este No sé usted Pero yo, este Pues ya vio que hice un par de parodias Hice Hice Especial navideño Lo que no pude hacer Fue un recopilatorio total del año Pero, pero oye También se, se pasó bien Se pasó bien ¿Y usted qué? ¡Oh, qué la ch... ¡Pero qué imbécil! ¿Usted qué hizo, compadre? Yo básicamente, pues, estuve Haciendo los podcasts Con los últimos invitados Tuve Hice igual mi parodia de... Ahí está Este Hice mi paro... Este Pues mi parodia de la canción de Tony Juega Sí, sí Ya lo escuché Terminando Terminando la enferma cantidad de juegos Que, pues, o sea Yo voy en el canal, compadre Ya sabes que eso Por favor Hay que pasar de la cascada, güey Oye, Tony Creo que Esto de no jugar al... Al... All-Star Nos pegó, eh Sí, voy a... Voy a guardar, güey Al parecer sí ocupamos Save-State, güey Damos vergüenza, Tony Que damos vergüenza La Netflix, güey Ya, me voy a... Me va la miércoles Con las monedas, güey Mira, así Paso directo, mira Mira, así Ultra-Pro Ultra-Pro Ojo, ojo ¿Qué 3D All-Stars versus Nikke nada? Mira, figure ¿Cómo se siente por haber ganado el versus, eh? Pues me siento muy contento, la verdad Porque, no, yo sí le tenía miedo Yo sí dije, no Me va a destrozar Que tú eres muy fan del Mario Pero el haber logrado ganar Pues sí fue algo muy bonito Pero, pues, más que eso Ahora sí que lo importante fue Pasárnosla bien Y yo en lo personal Me lo pasé súper bien O sea, ¿cuántos clips No salieron de ese proyecto? Sí Y parte, al menos ¿What? Fiona, güey Fiona, dice este güey Sí, cambié por ti Espera, hace ¡No! Te dije a Save-State Yo te dije a Save-State, compadre Ay, no, güey La Fiona, dice Esteban Y mira, tú apareces frente a la fiesta Me debes esa victoria, güey Si ganas, me debes esa victoria, güey Sí, cambié por ti, güey ¿Sabes? No sé, no sé Pero tengo la sensación De que ya habíamos estado aquí, güey A lo mejor ya nos habíamos enfrentado A un Birdo Verde ¿O no? Te recuerdo que Pasamos el Los primeros dos, tres niveles Dos niveles de Mundo 5 Y de ahí borramos Porque tuviste Ah, verdad, verdad Es que Eso fue error de De, 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 de ¿Cómo se llama? De grabación Me tuve que ir porque Era, creo que Estábamos en Bueno, yo creo que Estaba en semana de exámenes Y, este Justo cuando Cuando dijimos No, sí, alcanzamos Un segundo episodio Y nos estábamos demorando Tanto Que llegó la hora De hacer mi examen Y era como Perdón, pero me tengo que retirar No recuerdo Si era examen O Te, este, está Eh, buh, buh, si Te pusiste de acuerdo Con los compañeros De No, yo Yo sí me acuerdo Que fue examen Yo sí me acuerdo Que fue examen Ese día yo tenía que presentar Tenía que hacer Tres presentaciones Veo que Ya no tengo Lol, 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 lol Veo, güey Que te salvaste Y ya no tengo el video, güey Porque Recuerdo En el video O sea Tú me dejaste como Oye, ya, que ya me tengo que ir Perdón, adiós Y que Yo tuve que despedir el video Solo es como de Tony Gamer ya se fue Así que creo que yo voy a despedir El video del día de hoy Y ustedes ¿Qué hubieran hecho en esa situación? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Es que sí En serio Una disculpa por eso Pero Este Yo tenía los tiempos bien medidos Y no sé por qué Me falló ahí Como que el cálculo Yo pensé Que íbamos a tener tiempo suficiente Para poder grabar Este Creo que dos o tres videos Me acuerdo Pero no Nos dio para nada más uno Y el que no arriesga No gana nada Ah, mira, ahí está el mundito Buena cabras Ayo Calmación Adiós, Nintendo World Gracias por el experimento Se los mandados Me hacen los mandados Cuidado, la bestia El ejército Aguas Uy Ahí está ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Oye, ¿por qué te llevas la pócima? Yo pensé que era la pócima del Shrek De Felices por Siempre A ver, va 3, 2, 1 Uy Ten cuidado Ten cuidado No te la juegues con los bichitos No te la juegues con los bichitos Porque luego te da comezón Comezón Sí, güey Porque te quedaste Y seguro te quedaste picado No podemos hacer nada bien Bueno, solo podemos hacer una cosa bien Eso Ay, güey No No, bueno No, compadre No, compadre No, se fue El dominio total del mundo What? 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 Güey, es que solo esto nos pasa a nosotros Munditos ¿Me prestas tu experimento de... No, ¿cómo era? De ciencias naturales, güey Ahora sí Pústame tu volcán Tu volcancito de... De culé Eh, ahí está el honquito El honquito El honquito ¡Wiii! ¡Woohoo! ¡Agui, güey! ¡Pitch! Ahora sí, ahora sí, mira Tremendo, tremendo Spirro Ahora sí Estoy prendido Estoy prendido Oye Ahora sí La banana La luna es banana Es como cuando Como cuando estás haciendo la limpieza Luego te vas al refri Ves que algo se pudrió Y dices Uy, yo lo he vestido A ver... ¿Qué corazón? Estás bien, petejo Bien, petejo Y lo fallas Pero todo vienes bien Mira, lo bueno es que no urgía el corazón, güey Lo bueno es que no urgía Ay, Dios Pero aquí sí me va a urgir, güey Ay, corre, 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 corre ¡No puedo saltar! ¡Garré, no! ¿Por qué no salto, güey? Ay, güey, ay, güey, ay, güey ¡No, no lo vi de vuelta! Y todo por asomarme A ver si estaba grabando, güey Sí, sí está grabando Oye, oye, ¿estás grabando? Estás grabando, güey A ver, aquí No, esa parte era perrona, güey Ay, chetos A ver, me acuerdo que era aquí al... ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Y no hiciste nada de este, güey No hice esa bestate, güey Mira, mira, mira Me viene acosando, me viene acosando ¡Oh, Dios! A ver, ¿ustedes quién creen que son peores? ¿Maestro Roshi o las Catarinas? ¿O cómo se llaman estas cosas, güey? Sí son Catarinas, ¿no? Sí, güey, Catarinas, mariquitas Ándale Lo mismo Pero más, para Lo mismo, pero Estos sí son productos similares Este, güey Ahí está, venga Ándale, si te acordaste tú, güey ¡Campeón, no! ¡Campeón! Creo que ahí estaba Birdo, ¿eh? Ten cuidado O era un poquito más adelante Sí, güey, pero me hubiera traído el Pinch Pou Ahí está, ahí está, ahí está ¡Estás solo! Pinch y Birdo Ya se comió los Doritos Y los Flaming Hot ¡Ah, pica! ¡Toma! ¡Viene! ¡Venga, Kik, venga! ¡Ah, te trolleó! ¡Chinga! Tengo que ver el control Para saber qué botón estoy picando ¿Qué? ¡No, no! ¡Glitch no! ¡Glitch no! ¡Ahorita no! ¡No, glitch no! Pasó, compadre Estamos jugando a Ubisoft ¡Yubisoft! ¡Toma! ¡Bien! ¡Amentos, compadre! ¡Bien, bien, bien! Oye, estamos... Ahora sí que estamos teniendo progreso Y llevamos buen tiempo, ¿eh? O sea, yo creo que sí acabamos el video del día de hoy Yo creo que sí acabamos el video del día de hoy El video... Pues sí, güey, tenemos que acabar el video del día de hoy Ni moca fuera maratón 24 horas Bueno, yo solito me entendí Pero bien, ganamos una vida No sé, me siento más seguro con Pitch Así que voy con Pitch Último, 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 último Creo que aquí era... Nivel y Boss Battle, ¿no? Ok, no, sí es nivel, sí es nivel Nivel y Boss Battle Ay, rayos Ok No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Alemania o qué onda? Sí, güey, pero No, no, no No, no, no No, por favor Uy, conceso La bombita Y la bombita Ay, no Viene, viene, viene Viene, viene, viene Ay, está bien, 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 bien No, no, por favor No, por favor No, por favor No Sí, 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 sí Guarda, 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 por favor No, 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 no Say something or giving up Ok, ese es say no ¿Qué está haciendo el kit? Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si por tu propiedad o simplemente haces vaya el kit se nota que tiene 600 de el mundo no domino el mundo no más porque me doy cuenta de ese cuidado 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 que no sé tengo que ir para allá no sé a compadre ok no puedes ir para allá eso ya ya se vio te están despauneando muchos hay que yo yo te recomendaría que tomar las cartas en el asunto y te fuera bien no a ver algo me dice no está fríamente bien 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 ahí se aplica un buen acá se está rifando aquí que es tu momento de brillar venga kik es tu momento es tu momento bien 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 lo estás haciendo lo estás haciendo el kit señores el kit lo está logrando el kit lo está logrando el kit lo está superando el kit encontró un atajo el kit lo ha salvado el kit el kit su madre no me llaman el kit por nada no que no hay estas pendejas dónde sale esa mierda no güey no güey te lo estaba rifando creo que no hizo falta la agresividad pero mira ya tienes el camino libre compa oh ya la salida la salida corre a la salida no 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 a la salida a la salida eso eso así como en el recreo y quien necesita emuladores el sistema de nintendo también nos ha dado un save state creo que ella es jefe o tal no sé pero tiene pinta de ser ya jefe el pajarito te puedo cumplir tras desheos a que chingón deseo un corazoncito esperate no me de trates así te puedo a todos los corazoncitos que quieras te doy el suministro te doy Tomnook te doy canelita te doy Nintendo te doy un pokemon te doy lo que quieras pero suelta que suelta me la agoncha suelta por favor suelta me ya no quiero aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a huevo no va a ser el escupido el escupido la venganza del escupido ahora si ya vamos a jugar ¡Cuidado! Mira, 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 la matrimonial. ¡Cama matrimonial! ¡Uy, cuidado, 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 cuidado! Ok, parece que el boss battle no va a ser tan intenso también, así que eso es bueno. ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Cuidado! Bien, 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 te la estás rifando, te la estás rifando, te la estás rifando. Solo le falta un golpe, un golpe, un golpe más, un golpe más, un golpe más. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vienes! 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 ¡Ya, compa, agarra la pinche bola de cristal! ¡Ahora sí! ¡Ay, lo siento, po! ¡Ahora sí! Predíceme mi futuro. ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Oh, no! ¡Yo creo en ti, Kik! ¡Yo creo en ti! Sé que te la haces a la primera. La haces a la primera. La vas a hacer a la primera. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto, eh! ¡Eres tonto! Ah, ¿qué puedo con Don Cangrejo, güey? Hay que jugar. ¡Uy! ¿Qué tengo que hacer con este güey? Tengo que agarrarle la... ¡Pero por supuesto! ¡Ahí está! ¡Venga, ahora sí! ¡Venga, Kik! ¡Venga, Kik! ¡Yo quiero un su... ¡Perdón! No le puedo agarrar las piedras, pero bueno... ¡Guate! ¡Cacahuate! ¡¿Qué rayos tengo que hacer, entonces?! No sé por qué presiento que... ¡Ay, a huevos son mis piedras! ¡Ay, mira! ¡Me está bien, está bien! ¡Está con esta roja! O así... ¡Pero cangrejito estúpido! ¡Pero estúpido! ¡A la bestia! ¡Sí está cañón entonces! ¡Toma! ¡Ay! ¡Mi dinero, dinero, dinero! ¡No, hombre! ¡Ey! ¡Está cañón, eh! ¡Estaba arriba de la p***! ¡Estaba arriba de la roca, compadre! ¡Ah, sí! ¡A mí también me pasó, güey! ¡A ver! ¡Está cañón el don cangrejo, eh! ¡Está cañón! ¡Ahí está! ¡Uy, la bestia, güey! ¡Toma! ¡Eso se vio bien pro, güey! ¡No sé cómo lo hice, güey! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ni tú! ¡Ay, maldita sea! ¡No! No sé, este, güey, con ya con el primer golpe y grande ¡Uy! ¡Toma! ¡Venga, Tony! ¡No la riegues, por favor! ¡Por una vez en tu vida ganó una partida y... ¡Por una vez en tu vida! ¡Ole, di! ¡No! ¡Iba bien! ¡Iba bien, güey! ¡Pero es que a ver! ¡Es que tanto dinero, dinero, dinero! ¡Aprende algo este vato, güey! ¡Qué, güey! ¿Qué le pasa? ¡Un aplauso para el jardinero que se puso a hacer ruido aquí ahorita, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Señor! ¡El aplauso para el kick! ¡Ahí estamos, compadre! ¡Qué bien! ¡Se le rifó! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡A ver! ¡Vamos a guardar! ¡No vaya a ser! ¡Si guarda, no vaya a ser la de mala! ¡Sí, güey! ¡No vaya a ser que ahorita te caigas y ya valió! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pues bueno! ¡No hay bonus, pero no nos importa, señores! ¡Ya! ¡Pues kick! ¡Mundo 5! ¡Y ya llevamos buen de tiempo! ¡Así que yo creo que hay que dejarle aquí hoy! ¡Así es! ¡Una vez más regresó la maldición de un mundo por video! ¡Así que ni qué hacerle, compadre! ¡Estuvo muy divertido esto! ¡Déjenme decirles! ¡Estuvo muy divertido esto! ¡La verdad que sí, güey! ¡Así que pues! ¡Bueno, chicos! ¡Muchas gracias por haber visto! ¡Espero que se les hayan pasado muy, muy bien! ¡Así como nosotros grabar esto! ¡Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba en ambos videos! ¡Apoyen ambos canales, por favor! ¡Suscríbanse también si es que les ha gustado todo el contenido! ¡Acá abajo en la descripción de mi video! ¡El mío, el mío, el mine! ¡El que se llama el Tony! ¡Ese ahí! ¡En la descripción de ese video van a encontrar tanto mis redes sociales como las de Kik! ¡Mi canal de Twitch! ¡Y obviamente, un video misterioso! Y bueno, chicos, no me queda nada más que decir ¡Más que darles las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video! ¡Nos veremos a la otra con más! ¡Cuídense mucho, chicos, que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!